Dios me los bendiga, cuídense mucho, sigan celebrando nuestro día niños, a ver maestro, cerramos con este tema, con este tema, con este tema, el palito de Guayacán, dice Lupita me dice que se me secó el palito, pero es que no sabes que lo tengo nuevecito Lupita me dice que se me secó el palito, pero es que no sabes que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera, palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando las aguas se van, que lo mantengo en primavera, cuando las aguas se van, que lo mantengo en primavera De huayaca, que bonito, de huayaca ait palito, de huayaca, que bonito Palo, 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 palo de huayaca palito bueno, de huayaca que palo sabroso, de huayaca con muchos gustitos, de huayaca que palo bonito, ibuionio ¡Vamos! 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 ¡Ahora que goce el truco de los bichos de Iguala, mi señor! ¡Vamos! ¡Hay todos los bichos, chingados! ¡El abrazo viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!